¡Aplausos! ¿Dónde esas muestras de chocolates? A los pequeños las exclaman Madre, yo quiero un negro Yo quiero un negro Para bailar Madre, yo quiero un negro Que me acompañe siempre al botón Que baile charleston Y que toque el jazz ¡Va! Madre, yo quiero un negro Yo quiero un negro Para bailar Al Uruguay, guay Yo no voy, voy Porque temo naufragar Al Uruguay, guay Yo no voy, voy Porque temo naufragar Mándeme a París Si es que le da igual Al Uruguay, guay Yo no voy, voy Porque temo naufragar Puede que se encuentre en Texas Le sello con paz Y heces en el cielo Afordir nos un pez ¡Op! 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 Nocturnos y embrujados de la luna a platear Cadenas, esmeralda y en los labios un cantar Y mi ayer, y mi ayer Y déjense en el cielo más y no se detendrá Cabalando hacia el oeste, la chica me encontré Como no tenía nombre yo, Susana la llamé Oh, Susana, no llores más por mí Aunque nunca más te vea, no me olvidaré de ti Moranza Moranza Aquí están, vienen ya, cabalando mal Defender la verdad es lo principal Moranza Moranza Madre, cómprame unas gotas Que las tengo rotas de tanto bailar Madre, quiero que comprendas, quiero que tú sientas Este charleston 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 Madre, cómprame unas gotas Que estas están rotas Por el Charleston Por el Charleston Por el Charleston Por el Charleston Aquí está Cuoco Acá Tranquil Confuze Todos Tranquil Mi